¿Cómo se llama usted? Jaime Gaitán Rivera. A ver, Jaime. Yo soy representante de un movimiento que se hizo a nivel nacional, que se llama Movimiento Nacional de Afectados con Crédito Hipotecario Foviste. ¿Por qué se formó? Porque estamos hasta el gorro de la manera en que nos descuentan. Foviste ya aceptó que no es social, sino usurero, ¿sí? Y entonces nosotros nos hacemos la pregunta, si ya lo sabes, ¿por qué sigues fregándonos de esta manera? No nos negamos a pagar, pero lo justo. Cuando adquirimos este préstamo, pensamos que era un crédito social. Y desde hace años ya. No, en lo personal lo tuvo desde el 2011. En el 2016 cambiaron las cosas con esos presidentes que tenemos. Igual pensemos que por ahí está la mafia esa que le llaman carter inmobiliario, ¿sí? Porque es increíble. Desde que firmas, ya estás adentro de una usura. Pues hay que seguir dando la batalla y aquí siempre las cámaras y los micrófonos para ustedes. Gracias, muy amable. Ah, Morelos también ya empezó la lucha. El sindicato nacional, la sección 19 del sindicato nacional, ya empezó una lucha contra Foviste. Y tienen que acceder o pierden. Podemos llevar a la bancarrota, Foviste, si nos lo proponemos. Nada más es que se pongan las pilas ellos. Eso. Le agradezco mucho. Al contrario. Que Dios me lo bendiga, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué paso? ¿Cómo estamos?